Me da mucho gusto que nos encontremos aquí en Pachuca, como lo hemos venido haciendo y va a continuar este procedimiento, no siempre vamos a llevar a cabo las reuniones de seguridad en la Ciudad de México, se van a hacer en las distintas entidades del país, ya lo hemos hecho en estados. Ahora la reunión se celebró desde temprano aquí en Pachuca, en este centro de alta tecnología para atender el problema de la inseguridad y de la violencia, este centro que es de los más avanzados en esta materia, nos invitó el ciudadano gobernador Omar Fayad a la inauguración de este centro y se aprovechó para realizar la evaluación en materia de seguridad pública, lo que está sucediendo en Hidalgo en cuanto a incidencia delictiva. Ahora vamos a dar a conocer cuáles son los resultados en Hidalgo, básicamente. Hicimos la revisión, como se hace todos los días, de lo acontecido en lo nacional, pero queremos exponer la situación de Hidalgo. Cuando se termine el tema de seguridad en Hidalgo, si hay preguntas que tengan que ver con lo nacional, abrimos la sesión de siempre de preguntas y respuestas. Y muchas gracias a los medios de información, a los medios convencionales, a los que hacen periodismo en redes sociales, en Hidalgo y en El País. Nos da mucho gusto que nos sigan acompañando, porque son los medios de comunicación, como el nombre lo indica, son los enlaces, son los puentes, son los que nos permiten comunicarnos con los ciudadanos, con la gente. Si les parece, vamos a escuchar al gobernador Omar Fallat y luego al general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa, para que informe también sobre la seguridad en Hidalgo. Y al final ya abrimos para las preguntas y respuestas. Muchas gracias. De verdad, muchísimas gracias, señor presidente. Es un gusto para un servidor y a nombre de todos los hidalguenses darle la más cordial bienvenida una vez más a esta su casa, el estado de Hidalgo. En estos pocos meses de su gobierno, pues es la séptima vez que nos acompaña, lo cual para nosotros es muy revelador del interés que el presidente de los mexicanos tiene por un estado como Hidalgo, que sigue teniendo carencias y rezagos importantes, pero que la preocupación del gobierno de la República, la labor conjunta con el gobierno del estado, espero día a día vayan mejorando las condiciones de vida de los hidalguenses. Le quiero dar la bienvenida al Gabinete de Seguridad a nivel federal. Está con nosotros nuestra querida amiga y secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pero también está con nosotros el señor secretario de Seguridad Pública del gobierno de la República, Alfonso Durazo, el secretario de la Defensa, Cresencio Sandoval, nuestro amigo el almirante Rafael Ojeda Durán, el secretario de la Marina y el general de Brigada, Luis Rodríguez Bucio, quien comandará los esfuerzos de la Guardia Nacional. De verdad, no solamente la bienvenida, sino la gratitud por la generosidad con la que todos ustedes tratan día a día a lo largo de todos estos meses de su gobierno al estado de Hidalgo. Y bueno, yo quisiera destacar primero que agradezco que la reunión del Gabinete de Seguridad a las seis de la mañana haya sido en este centro, que estamos por primera vez teniendo una reunión de trabajo, y qué honor que haya sido con el gobierno de la República, con el señor presidente y con el gobierno federal, porque estamos inaugurando lo que se denomina C5I, es un centro de comando, control, cómputo, comunicaciones, coordinación e inteligencia, en donde se van a conjuntar todas las tecnologías a nuestro alcance, para ponerlos al servicio de la seguridad, porque Hidalgo ha decidido privilegiar, como muchos en Hidalgo ya lo saben, sobre todo la prensa hidalguense, un saludo a la prensa hidalguense y un saludo a toda la prensa nacional. Saben que hemos privilegiado el uso de la información, el manejo de la información, la inteligencia entendida como la copa de información y su procesamiento para la prevención de la delincuencia. Y en esta tesitura tenemos este centro que va a poder conjuntar una serie de tecnologías para poder vigilar y para poder ayudar a la ciudadanía y participar en la prevención de la delincuencia para seguir conservando a Hidalgo como uno de los estados más seguros del país. Esta es una parte más de la estrategia Hidalgo Seguro, que ya muchos conocen, que engloba muchos aspectos, hoy no los voy a referir, pero quiero decirles que además este centro integrará en esta primera etapa la imagen de cinco mil cámaras de videovigilancia desplegadas a lo largo y ancho de toda la entidad. Para su soporte tecnológico se ha hecho un tendido de 300 kilómetros de fibra óptica para poder tener el internet de mayor calidad posible, 38 arcos carreteros. Y cuando hablo de esto quisiera referirles que las grandes empresas proveedoras de internet como Telmex, como Isi, trabajan en una fibra óptica de 13 hilos, mientras que la fibra óptica de Hidalgo será en 48 hilos, nada más para que se den una idea de la calidad que tendremos. 38 arcos carreteros, que si los comparamos con otra entidad con mayor población, Puebla, con nueve millones de habitantes, tiene ocho arcos carreteros. Hidalgo con 2.9 millones de habitantes, casi tres millones de habitantes, tendremos 38 arcos carreteros. Cinco mil cámaras de videovigilancia en una primera etapa que aporta el gobierno del estado en esta estrategia y cinco mil más que aportará la iniciativa privada a través del Consejo Coordinador Empresarial para poderlo integrar. Treinta mil alarmas ciudadanas que serán entregadas en las comunidades, en las colonias en donde encontremos mayor incidencia delictiva. Y para nosotros esto representa además sumar a la estrategia los 20 drones, que seguramente muchos de ustedes ya conocen por las notas nacionales que han salido al respecto, el avión estratégico que tiene una cámara de alta potencia e infrarroja, que coadyuva con el gobierno de la República en la vigilancia de los ductos de Pemex y que se le ha denominado el sigiloso, porque es un avión solar que además no se escucha porque planea, se confunde en el cielo por sus características muy particulares y que nos está ayudando en la estrategia. Aquí en este centro van a encontrar un sistema de integración de información, de Big Data. Este es el centro no solamente más sofisticado y moderno tecnológicamente, hablando de México, sino el centro más sofisticado de América Latina para este tipo de procesamiento de información, que en un sistema de Big Data será el único estado de la República por el momento, esperando que lo repliquemos en todo el país, en donde ya tenemos integradas todas las bases de datos de registros de placas, de registro público de la propiedad, de registro civil, de registro de órdenes de aprehensión, de centros de verificación, de registro de permisos de portación de ARBA, de datos de protección civil, de muchos otros datos que nos sirven precisamente para ponerlos al servicio a los cuerpos de seguridad. A partir de hoy está al servicio, está el centro del gobierno de la República, del presidente y de todo su equipo de trabajo. Hidalgo se quiere convertir en modelo de coordinación con el gobierno de la República para enfrentar los fenómenos que nos aquejan a todos los mexicanos. Y para ello se ha establecido también una red de microondas con 58 torres para el soporte del manejo de la información, porque aquí la fibra óptica resulta difícil llevarla a las regiones serranas y huastecas, sin embargo, tenemos la alternativa de solución. Esto nos ha permitido colocarnos en un nivel entre los cinco estados con mayor paz social en Hidalgo. Tenemos una disminución importante de delitos que vale la pena referir al primer trimestre del 2018 con lo que respecta al primer trimestre del 2019. No hemos escatimado recursos ni esfuerzos para seguir haciendo lo que tenemos que hacer, mandando a los criminales a la cárcel. Y les hemos puesto en la pantalla una imagen que es muy reveladora de cómo se encuentra el estado de Hidalgo en este momento. Es de las entidades con menor índice en los delitos de alto impacto. Ustedes van a ver en esta gráfica a las entidades del país con mayor índice de delitos de alto impacto. Se encuentran ubicados en la zona centro del país y en una parte del sur sureste, destacando que también los extremos, tanto Baja California como Quintana Roo, están en esta categoría. Y la mancha verde que ven ahí en el centro entre los estados de mayor violencia es el estado de Hidalgo. Estamos entre los estados con menor índice en la comisión de homicidios dolosos. Este es un dato importante. En la siguiente gráfica, a ver si la pueden poner, van a poderlo ver también de manera muy esquemática, homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes. Entonces, ahí lo pueden ver ustedes, ahí están los estados que más incidencia tienen y entre ellos nuevamente ese lunar verde que ven es del estado de Hidalgo. Como refería, ya nos han catalogado entre los cinco estados con mejor índice en materia de paz social y la tasa de incidencia delictiva el primer trimestre, también me gustaría que la pudieran observar ustedes en la gráfica que van a tener a continuación, porque hemos tenido una disminución importante y nos encontramos por debajo de la media nacional por lo que respecta a homicidio, secuestro, extorsión, narcomenudeo y robo a negocio, así como feminicidio. Y tenemos una gran tarea que hacer todavía en aquellos que no estamos por debajo de la media nacional, que ese es el compromiso a disminuir con esta solución tecnológica, con esta integración de este centro de control, comando, cómputo, comunicaciones y coordinación e inteligencia. En las últimas gráficas que quisiera presentarles están los resultados de los operativos en contra del robo de hidrocarburos. Y ustedes van a ver un avance muy importante durante esta administración, porque cuando en el año que yo recibo el gobierno de Hidalgo los litros de combustible recuperados eran 331 mil 735 y hoy con orgullo podemos decir que el año pasado, que es el año que podemos reportar completo, aunque tenemos las cifras hasta el día de hoy, tenemos la recuperación de más de cuatro millones 170 mil litros, lo cual refleja una buena parte del esfuerzo. Las intervenciones hechas por Hidalgo en el 16 eran 153, el año pasado fueron 2 mil 333. Los probables responsables puestos a disposición en el 16 eran 32, hoy son 284, bueno, a la cifra que reportamos del 18, en unidades incautadas en el 16 eran 203, hoy son mil 725 y en objetos incautados eran mil 6, en el 18 fueron 10 mil 292. Esto si lo hiciéramos año por año, como lo van a ver en la siguiente cifra, pues es muy impresionante, porque ustedes pueden ver que en intervenciones, mientras había 318 en esta administración, en los meses que llevamos hasta el mes de mayo de este año son 3 mil 246, probables responsables 406 contra los 148 que se reportaron en los seis años de la administración anterior, unidades incautadas 443, ahora dos mil 717, en litros de combustible 766 en toda la pasada administración, seis millones de litros recuperados y regresados a la federación en esta administración. Lo que les puede demostrar que quizá Hidalgo es uno de los estados de la república que más ha hecho en coordinación con el gobierno de la república, lo cual demuestra que cuando existe coordinación, cuando hay compromiso, cuando no se echan la bolita unos a otros, sino juntos se ponen a trabajar en lo que más importa, se logran los resultados que estamos logrando en Hidalgo. La disminución en materia de delitos de hidrocarburos, y ya lo referirá el general Sandoval en su intervención, es muy elevada. Y la verdad, de como estábamos antes a como estamos ahora, pues hemos disminuido significativamente el delito de robo de hidrocarburos en el estado de Hidalgo, gracias a la labor comprometida y coordinada del gobierno del presidente López Obrador con el gobierno de Hidalgo. Y, señor presidente, si usted me lo permite, dejaría hasta aquí la información para darle paso al general Sandoval a fin de no abusar del tiempo. Ya en preguntas y respuestas, si hubiera alguna duda, nosotros la aclararíamos. Muchas gracias, presidente. Gracias a todas. Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Bien, la primera lámina, por favor. La que sigue, por favor. Bueno, aquí en el estado de Hidalgo, por parte de las fuerzas federales, tenemos una presencia importante realizando actividades principalmente enfocadas a la seguridad de ductos, a la seguridad de instalaciones vitales, a seguridad pública. Y aquí ustedes pueden observar en la lámina el personal que tenemos militar, son mil elementos que están coadyuvando en la seguridad pública. Este personal tiene sus bases en Simapán, Huejutla y aquí en Pachuca, desde esos puntos hacen esta actividad. Aquí enseguida vemos el cuadro donde está dando seguridad personal a lo que es principalmente ductos y a las TAD de Tula, Pachuca, la refinería, lo que es vigilancia de ductos y el despliegue que también tiene la Policía Federal, haciendo un total de fuerzas federales de tres mil 142 elementos en, repito, funciones de seguridad pública, seguridad de instalaciones, seguridad de ductos en todo el estado de Hidalgo. También se han identificado dentro de las operaciones que se realizan en el ámbito de la seguridad de ductos, los patrullajes, a 45 poblaciones que están vinculadas o involucradas en el robo de combustible. Aquí ustedes las pueden ver en pantalla. Prácticamente aquí en estas poblaciones hay una socialización del delito importante en el ámbito del robo de hidrocarburos. En esta incidencia del robo de combustible, aquí pueden observar los ductos que atraviesan el estado, que son los que estamos realizando la vigilancia. En este ducto, Tuxpanas Caposalgo, se están haciendo los trabajos de sellamiento con cemento, que es un nuevo procedimiento que está realizando Petróleos Mexicanos y que está dando buen resultado. Tenemos 823 elementos distribuidos en 20 bases a través de todo este ducto en el estado de Hidalgo. Hemos localizado siete bandas delictivas que se dedican a esta actividad, 886 tomas clandestinas, de las cuales 880 están selladas, seis están pendientes. También aquí ustedes pueden observar la reducción, perdón, la cantidad de hidrocarburos que se han recuperado, un 217 por ciento más de lo que se hizo el año pasado y, como mencionaba el señor gobernador, una reducción importante en el robo de combustible, un 53 por ciento menos de lo que se estaba robando de combustible en el estado. Estas son las coordinaciones regionales, aquí en estas coordinaciones regionales que son de las 266 coordinaciones que se dividió el país y que en este año estamos atendiendo 150 o integrando las 266. En 150 ustedes aquí pueden ver para el estado son nueve y ahorita en la agrupación que hicimos para atender a las 150 aquí están las cuatro que corresponden al estado de Hidalgo agrupando o incluyendo a las nueve, que serán en un momento cuando se cuente con las 266 implementadas ya con personal. Este es el personal que está atendiendo esta, adicional, como ya mencioné, está personal militar haciendo o reforzando la parte de seguridad pública y también policía federal en otros ámbitos también que van involucrados a la seguridad pública. Esta parte de las coordinaciones el señor gobernador va a realizar, nos va a apoyar con un refuerzo importante sobre o participando la policía estatal. Esto nos dará una mayor capacidad para atender toda la parte delictiva en estas áreas, viendo los delitos que más afectan a la población y poder generar condiciones de seguridad. Esto es lo que tenemos por parte de fuerzas federales. Y quisiera comentar también y presentar al general Luis Rodríguez Bucio, que es el comandante de la Guardia Nacional, que ya está plenamente integrado a los trabajos que se realizan diariamente en el Gabinete de Seguridad para ir atendiendo lo que será su responsabilidad en el ámbito de la Guardia Nacional. Muchas gracias. Con previsto. Pues muy bien, esta es la información, complemento que nos solicitó el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, que se atienda de manera especial Hidalgo o que se esté reforzando. No, lo que ya se inició, para que Hidalgo no sea afectado cuando la Guardia Nacional empiece a operar en los estados vecinos, porque ellos han conservado baja incidencia delictiva. Y cuando se despliegue por completo la Guardia Nacional en los estados vecinos pueden tener problemas, se puede enrarecer la situación de inseguridad y de violencia. Y ya llegamos al acuerdo de que en la segunda etapa de despliegue de la Guardia Nacional va a incluirse Hidalgo con ese propósito. Aquí en Hidalgo el primer delito o lo que más afecta es el robo de combustible y de ahí se derivan otros delitos. Sin embargo, aún siendo este el principal problema, ya hemos logrado una disminución considerable, de más del 50 por ciento, se avanzó muchísimo en Hidalgo, que era de los estados con más robo de combustibles. A nivel nacional ya se ha avanzado mucho, les podemos mostrar la gráfica, me gustaría hacerlo, a nivel nacional ya se ha avanzado mucho, a nivel nacional, a nivel nacional, a nivel nacional, Y en el caso de Hidalgo, que es de los estados con más incidencia en este delito, también ha disminuido, repito, en más de un 50 por ciento. Pero miren, en noviembre llegamos a estar en 80 mil barriles diarios robados en noviembre del año pasado y ya estamos en 4 mil barriles en promedio, que fue lo que resultó de abril. Estamos hablando de una disminución del 95 por ciento y ya es tendencia, no nos vamos a descuidar. Salió un periódico del extranjero diciendo que sí, se había disminuido el robo de combustible, pero que iba a repuntar, porque siempre apuestan a que nos vaya mal, no todos desde luego, pero siempre los adversarios tienen esa visión, aunque no tengan elementos siempre hacen esas proyecciones. Entonces, el caso de Hidalgo, la disminución es de alrededor del 60 por ciento y vamos a seguir con eso. En el caso también de Hidalgo tenemos que trabajar más en las comunidades en donde todavía se apoyan a quienes se dedican al robo de combustible. Fue muy fuerte, fue muy doloroso lo de Tlahualipa y Hidalgo, eso no se olvida, fue muy fuerte. Vamos a seguir apoyando a los familiares de las víctimas, se está atendiendo sus demandas. Y tenemos que seguir trabajando en las comunidades para que no sean utilizadas por la delincuencia como apoyo para cometer estos ilícitos y todavía hay localidades, y me dirijo a ellas, en donde se protege a bandas de delincuentes. Estamos haciendo una labor de desarrollo social, de bienestar en todas las comunidades, apoyos para adultos mayores, apoyos para personas con discapacidad, apoyos para jóvenes que trabajen como aprendices, apoyos a campesinos. Pero todavía hace falta trabajar más. Me gustaría que pusieran la lámina de las localidades donde vamos a concentrar más trabajo social, mucho más, y la gente de Hidalgo, como de todo el país, es gente buena, es gente trabajadora. Ahora estoy seguro de que vamos a lograr acuerdos de bienestar y paz en todas estas comunidades, porque promovidos por los delincuentes los ponen por delante, se agrede a policías, se agrede a militares y esto no debe de suceder. Entonces, vamos a trabajar en estas localidades sin estigmatizarlas, entendiendo que son circunstancias que se presentan, sobre todo por necesidad, por eso hay que atender las causas. Había un municipio en Puebla, Palmar de Bravo, que se le había estigmatizado porque se dedicaban a algunos al robo de combustible. Ahí estamos trabajando, están cambiando las cosas, porque Palmar de Bravo siempre se distinguió y ahora vuelve a lo mismo, se distinguió por ser gente, sus habitantes de trabajo, gente buena y, de repente, huachicoleros. Entonces, ya eso lo hemos ido quitando y lo vamos a quitar de todos los pueblos. No va a ser un orgullo el robo, no va a ser orgullo la corrupción, va a dar pena la corrupción, la delincuencia, ese es el propósito, que no se exalten los actos delictivos. Y eso lo podemos lograr en el país porque hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Nuestro pueblo es bueno, es trabajador, es honesto. Entonces, vamos a seguir avanzando en este sentido. Son de los comentarios que les podemos hacer y ahora sí. Buenos días, presidente, buenos días, secretarios. Sobre este tema en particular y sobre este estado están hablando de un número importante de comunidades que están involucradas, se ha dicho aquí, en este tema del huachicol. Y ahora que se han ya cerrado o clausurado un buen número de tomas y que se están ejerciendo todas estas acciones, usted habla de que se tiene que trabajar justamente con estas comunidades para ver qué alternativas se les dan. Ya habla de programas sociales diversos que se están desarrollando. Pero es experiencia común que las bandas, cuando se les cierran los caminos para cometer un tipo de delito, pues migran hacia otros y también las comunidades no en automático, digamos, van a tener una opción de vida para dejar una actividad así o dejar de proteger estas bandas. Me gustaría si el presidente y el gobernador nos pudieran decir, si no temen que se migre a otros delitos o si no se está registrando esta migración, cómo lo van a prevenir o qué podrían estar vislumbrando. Y qué número de pobladores estarían involucrando, porque 45 comunidades suena fuerte, pero qué población, cuánta gente podría estar en esta circunstancia. Y por otro lado, presidente, yo quisiera preguntarle, si gusta más adelante cuando se termine este tema de Hidalgo, si nos puede hablar sobre lo que ya se va a debatir hoy justamente de la reforma educativa en la Cámara de Diputados, que se está planteando ya en el dictamen los cambios que van más en el sentido de la propuesta que usted originalmente había planteado para que las plazas queden bajo el control, las plazas magisteriales queden bajo el control del Estado y ya no en el sindicato. Gracias. Bueno, pues miren, son comunidades que en general pertenecen a 10 municipios. Alrededor de 10 municipios, si no me falla la memoria, porque conozco Hidalgo, les voy a presumir que conozco todos los municipios de Hidalgo y los he visitado más de una vez, 10, deben de ser 84 municipios, de 10, y no son todas las comunidades de esos 10 municipios. Entonces, está bastante focalizado y vamos a atenderlos y es muy poco, porque en pipas se robaban 800, se robaban 800 pipas diarias, ahora 40, entonces ya 40 en todo el país, aclaro. Que si pueden cambiar de giro, pues sí, pero donde vayan no van a poder, porque estamos quitándoles en todos lados las bases, les estamos quitando a los jóvenes. Eso es lo que no se hacía. Si no se atienden las causas, no se avanza, no se puede enfrentar la violencia con la violencia, el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien, si hay empleo, si son buenos los ingresos, si hay bienestar, si se atienden a los jóvenes, se serena Hidalgo y el país y no vamos a fallar. Entonces, los expertos dicen que para qué me pongo una camisa de fuerza y doy fechas, que mejor patee yo el bote. No, me gustan los desafíos, los retos, vamos a garantizar la paz y la tranquilidad en el país, porque estamos atendiendo lo que ellos, los anteriores gobiernos no hacían. El mexicano, el ser humano no es malo por naturaleza, son las circunstancias las que llevan a muchos a tomar el camino de las conductas antisociales. Ya en el país, y les vamos a informar en esta semana, hay cerca de 500 mil jóvenes con trabajo del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, 500 mil trabajando como aprendices con empleo no temporal, permanente. Entonces, todo esto va a ayudar mucho. Acerca de lo de la reforma educativa, ojalá y se apruebe, ojalá y ya se cancele la mal llamada reforma educativa, y de hecho el compromiso no sólo de que se cancele esa mal llamada reforma educativa, sino lo más importante, de que nunca jamás se humille, se ofenda a los maestros de México como se hizo en el pasado, y que se tomen en cuenta los maestros en todo lo que tenga que hacerse para mejorar la calidad de la enseñanza. Entonces, ojalá y se cancele la mal llamada reforma educativa acerca de lo de las plazas, ya el gobierno federal maneja la nómina, no es algo nuevo, el gobierno maneja la nómina, reforma, y los maestros pues no estaban en contra de la reforma educativa por querer manejar las plazas. Eso fue una manipulación. Como parte de la campaña en cuanto a los maestros, decir es que quieren seguir con el comercio, con el comercio, con la venta de las plazas, cuando el fondo del asunto es que se buscaba privatizar la educación recibiendo órdenes desde el extranjero, a ver que me digan si si es cierto o no que la reforma educativa la recomendaron los organismos financieros internacionales. Que me digan si no surgió del extranjero, a ver los analistas, los estudiosos, que me digan si no estaba contemplado esto en las llamadas reformas estructurales que nos impusieron desde el extranjero. Sería bueno debatir, surgió esa propuesta de México, ya no hablemos que si se consultó a los maestros o a los padres de familia en México, sí se diseñó en México, fue impuesta por el extranjero. Entonces, qué bien que eso se termine. Entonces, en este dictamen que se va a analizar hoy, ¿está usted más de acuerdo, ya que se está planteando directamente, de acuerdo con las modificaciones que se incluyen ahí, justamente que el Estado tiene la rectoría de las plazas? Sí, pero ese no ha sido el tema, los maestros siempre han aceptado eso. El tema de la evaluación, por ejemplo, ya no hay evaluación, o sea, va a desaparecer el instituto de la evaluación, porque esa fue una imposición, repito, dictada desde el extranjero, aceptada, aceptada dócilmente por los gobiernos de México, afanosos, afanocitos, aceptaron evaluación a los maestros si se tratara de evaluar, pues se hubiese evaluado a los diputados, a los senadores, al presidente, a los gobernadores, a todos, ¿por qué nada más a los maestros? Eso impuesto, es una vergüenza que eso pasara, ojalá y se quite, ese es el tema. Y otros, por ejemplo, el abandono de las normales, aquí en Hidalgo cerraron el Meche, tienen que acabar con las normales y ya no contratar a maestros de normales públicas. Ese era el propósito, eso es lo que contempla la mal llamada Reforma Educativa, que pudiese contratar a cualquier persona como maestro y ir cerrando todas las normales. Ahora no, ahora se reabre el Meche y se van a crear nuevas normales públicas y no les gusta. Miren, nada más que a veces se produce una especie de amnesia. Los conservadores se oponían hasta la entrega gratuita de los libros de texto. Esto protestaron cuando el presidente López Mateos decidió entregar de manera gratuita los libros de textos en los que estudiamos nuestra generación. Hubo manifestaciones de los conservadores, no les gusta la educación pública, quisieran que estudiara nada más el que tuviera dinero para pagar colegiaturas. Y la educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo. Entonces, por eso qué bien que se considere. ¿Quiénes rechazaron la propuesta? ¿Quiénes? Bueno, yo ya no me puedo meter en eso, pero ustedes ayudan. Yo digo los conservadores. Entonces, en el Congreso ojalá y ahora pues cambien de parecer y que se resuelva este asunto. Ahora le doy la palabra al gobernador. A ver, por favor, es sobre lo mismo. ¿Sobre qué era tu…? Ah, sí, sí, claro. Además de esta vez, ¿cuántos municipios se nos hubiera dado preguntar el número de municipios? Y es que la idea de que la economía está apoyando al huachicol, porque eso significaría que tuviéramos el dato preciso de todos los delincuentes que están apoyando al huachicol. Eso resulta muy complicado. Sin embargo, yo creo que la estrategia es la correcta, es atender el problema de raíz, atender el problema de empleo, atender el problema de los discapacitados, atender el problema de los adultos mayores, atender las necesidades de la sociedad en esas comunidades, resolver el problema de educación, resolver el problema de esparcimiento, atender las necesidades en materia de cultura. En fin, creo que es multifactorial el asunto. Sería muy difícil decir exactamente de cada una de estas 53 comunidades el número de población que está relacionada con el huachicol. La idea es que juntos, coordinadamente, el gobierno de la República, el gobierno de Hidalgo y los gobiernos de municipales le entremos a esas 53 comunidades para poder atender las demandas sociales. A ver, alguien de Hidalgo, de Hidalgo. Vamos a equilibrar. Gracias, presidente. Muy buenos días. Bienvenido al estado de Hidalgo. Rodolfo Ortiz, de Grupo Siete Comunicación. Yo tengo tres preguntas. La primera. En el año 2014, algo que usted criticó muchísimo del gobierno de Enrique Peña Nieto fue el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Fue algo muy movido, algo muy sonado en ese momento. Murillo Karam, como secretario de Gobernación. Mi primera pregunta es ¿usted ya habló, ya tuvo contacto con los padres de familia de los normalistas respecto al momento en el que se le perdona el juicio político a Murillo Karam?, ¿qué es lo que piensan?, ¿qué es lo que opinan?, cuando una de las promesas de campaña fue ¿se va a hacer justicia?, ¿se va a esclarecer los hechos? La segunda. El día de hoy, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo ha iniciado una manifestación, una marcha. Tenían pensado llegar hasta este C5I, eran más de 20 kilómetros y por cuestiones de seguridad lo movieron hacia la Plaza Juárez, la plaza principal. El rector Adolfo Pontigo Loyola le hizo llegar una carta hace dos semanas, quisiéramos saber si ya tuvo contacto con él. Y aquí hay una gran incógnita, hay una gran pregunta. La unidad dice que sí se le notificó a la universidad, dice sí le notificamos, sí se les avisó que se les congelan las cuentas, hasta el momento quedan 164 cuentas congeladas. La universidad dice no, a nosotros no nos avisan, aquí debe de haber un acuse de recibido. ¿Quién tiene ese acuse? ¿Le notificaron o no le notificaron a la universidad? ¿Es la unidad o es Adolfo Pontigo Loyola, Sosa Castelán los que están en esta contradictoria? La tercera. ¿Cuándo operaría la Guardia Nacional en el estado de Hidalgo, presidente? Bueno, en el caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa hay una comisión, se está trabajando intensamente, todos los días, porque tenemos ese compromiso con las madres, con los padres de los jóvenes. Y Alejandro Encinas, que es el encargado, está atendiendo esto de manera personal y va incluso al terreno de los hechos o donde se piensa que podrían estar los jóvenes, las comunidades, los pueblos. Se está trabajando con ese propósito. Ahora eso es lo más importante, el que se encuentren a los jóvenes de Ayotzinapa. No vamos a incumplir ese compromiso. Acerca del conflicto de la Universidad de Hidalgo se trata de un comunicado que recibió la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda acerca de un movimiento de dinero del extranjero y de acuerdo a convenios internacionales nosotros estamos obligados a actuar. Cada vez es que hay estos movimientos que pueden resultar ilegales, se tiene que actuar, hay todo un protocolo en ese sentido. De modo que fue lo que se hizo y se está en una etapa de investigación. Si resulta que la Fiscalía General decide con todos los elementos liberar las cuentas en su totalidad, eso se va a hacer. Si hay actos ilícitos, se va a actuar, sea quien sea, lo repito para que se escuche bien, sea quien sea, no vamos a tolerar la corrupción, cero corrupción, cero impunidad. Entonces, ya se está tratando el asunto. Las indicaciones que le he dado al encargado de la unidad de inteligencia financiera, Santiago Nieto, es que se actúe con justicia, que se presenten todos los elementos y que la instancia correspondiente resuelva. Si requieren recursos en la universidad, estamos procurando que se aclare lo más pronto posible, para que no se les detengan fondos si se trata de recursos de procedencia lícita. Entonces, eso es lo que podemos comentar. Deseamos que no haya confrontación en Hidalgo ni en el país, que todo lo podamos resolver con diálogo, con entendimiento y con la frase sabia del presidente Juárez, nada por la fuerza, todas, todo por la razón y el derecho. Entonces, esto se va a dilucidar pronto y se va a resolver en un sentido o en otro, o sea, porque si no hay razón para tener congeladas las cuentas se tienen que entregar de inmediato. ¿Por qué se procede así? Porque hay convenios internacionales que tienen que ver con lavado de dinero, entonces tenemos que cuidar eso. Imagínense si hay una orden, un aviso circulante de dinero y no hacemos nada, pues cualquier gobierno extranjero nos señalarían que estamos encubriendo y eso no, nunca. Ahora vamos nosotros a exponer la investidura presidencial para que un gobierno extranjero nos ningune, no, de ninguna manera. Entonces, que se entiendan todas estas cosas y estamos actuando para que se resuelva el problema. Lo otro que planteaste… La Guardia Nacional, ¿cuándo entraría Hidalgo? Y ahorita retomo otra cosa, pero adelante, adelante, señor presidente. Retomando, bueno, perdón. Nada más del caso de los normalistas. ¿Usted ya tuvo contacto con los padres de familia después de que, pues bueno, Murillo Carame era como que la figura del malo de la historia? Le perdonan este juicio político y pues no creo que les haga muy felices a los padres de los normalistas. Yo nada más quisiera saber si usted ya tuvo un contacto con ellos y de la universidad. A mí algo que me cabe de extraño es que el rector Pontigo Loyola actúa con asombro. Pontigo Loyola dice, yo me entero por un tuit, no me entero por una vía legal, no me entero por una vía formal. Lo que la unidad del día de ayer decía es sí se le notificó a la universidad, sí se hizo todo en regla y en forma. Entonces, aquí es o Pontigo Loyola está ocultando información, está ocultando el que sí fue notificado, el que sí le fue avisado, o es la unidad la que nos está diciendo pues sí lo dijimos y no lo hicieron. Sí, es que habría que ver esto con Santiago para ver si no tiene él una limitante en cuanto a avisar, o tendría que hacerlo la Fiscalía General, pero pues en todo caso es un error en el procedimiento, pero no va al fondo, o sea, el fondo es saber el dinero. Son 120 millones de pesos. Sí, ¿de dónde salió? Es de procedencia lícita, porque en el extranjero dar esas explicaciones se resuelve de que no no hay ningún problema, pues de inmediato hay que devolver el dinero, es decir, descongelar las cuentas. Entonces, si no se puede demostrar el origen, pues es delito y se tiene que castigar, ya no se debe de permitir la corrupción. Entonces, yo espero que se aclare, le conviene a las partes y estoy seguro de que pronto se va a resolver. A ver, aquí está la secretaria de Gobernación, le voy a pedir que nos ayude para que hoy mismo se dé a conocer cuál es el estado que guarda este asunto, se informe a los ciudadanos de Hidalgo y a los interesados, o sea, un informe puntual desde que se recibe el aviso, por qué tiene que actuar la autoridad, qué es lo que de acuerdo al protocolo corresponde y cómo está la situación actual. Bueno, ya nada más para terminar, perdón, señor presidente, con el caso de la Universidad Autónoma. Gerardo Sosa Castelán, quien es del patronato universitario, el presidente, en una primera instancia dice que esos tres mil 120 millones de pesos son el fondo de ahorro de los maestros y que los tienen invertidos en Suiza. Yo creo que diría usted, pues ni Obama tiene maestros invirtiendo en Suiza como los tiene la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y la segunda declaración que Gerardo Sosa hace es que si tenemos mucho dinero es porque somos chingones, esa es la palabra que él utiliza, somos chingones, somos fregones y por eso nuestras arcas están así de infladas. Pero bueno, esperemos que se solucione pronto y que se aclare la situación. Y nada más, entonces, no ha tenido contacto con los padres de los normalistas. Sí, he tenido comunicación con ellos en dos, tres ocasiones. Sobre esto en particular no, o sea, lo que planteas de la exoneración o como se le pueda llamar al procurador Murillo Karam, sobre esto no, porque nosotros tenemos primero el compromiso de encontrar a los jóvenes, ese es nuestro compromiso, estamos trabajando para eso. Y que sigan en su curso las investigaciones judiciales para castigar a los responsables. Pero lo que nos importa es saber dónde están los jóvenes, eso es lo que estamos haciendo. Bueno, ya quedamos con el gobernador, miren, en total son 266 coordinaciones nacionales, pero es un proceso porque tenemos que ir convocando, reclutando a nuevos elementos, necesitamos alrededor de 120 mil nuevos elementos para cubrir todo el territorio, porque no había protección para la gente. Eso debe de quedar muy claro y aunque parezca disco rayado, lo voy a seguir diciendo. ¿Saben? Se disponía de 10 mil elementos de la Policía Federal para atender la seguridad pública. O sea, en todo el país siempre comparo que el gobierno federal contrataba para cuidar sus instalaciones 50 mil policías privados y para cuidar a la gente se contaba con 10 mil. Porque el ejército y la marina no podían hacer labores de seguridad, se los impedía la Constitución. Entonces, por eso fue importante la reforma constitucional para que ahora nos ayuden, como lo están haciendo, las fuerzas armadas en la creación de la Guardia Nacional, entonces, de 10 mil vamos a 120 mil. Entonces, son 266 coordinaciones territoriales, lo que aquí se mencionó, que van a haber coordinaciones territoriales, ya están funcionando en Hidalgo en creo que 11 sitios, pero con pocos elementos, porque estamos en ese proceso de convocatoria, de reclutamiento y además de formación, porque es darle un giro a las labores del Ejército, de la Marina, de Defensa Nacional a Seguridad Pública. Y esto implica una preparación para que se respeten los derechos humanos. Ya se daba esta cátedra, esta materia tanto en el Ejército como en la Marina, pero ahora con más énfasis para quienes van a trabajar en la Guardia Nacional. Y lo mismo en el uso de la fuerza, entonces, es todo un proceso. Hemos logrado iniciar con 50 de las 266, se tienen proyectadas 150 que ya están, vamos a decir, operando, pero sin tener a todos los elementos. Quedamos que la segunda etapa, hablé de que son 50, la segunda etapa ya incluye Hidalgo, reforzar completamente Hidalgo. ¿Para cuándo? Pues yo espero que en unos tres meses, cuando mucho, ya tengamos este protegido Hidalgo. Gracias. Vamos a lo nacional. Gracias. Bueno, sigue usted. Sí, buenos días. Mi pregunta sería en torno a la declaración de ayer de Alfonso Romo. Él hablaba de que en el primer trimestre la economía de México sólo sufrió una cachetadita, sin embargo, estas perspectivas a la baja del crecimiento económico ya redujeron a México ocho escalas en la inversión extranjera. Mi pregunta sería, ¿qué va a hacer su gobierno para volver a traer esta inversión extranjera? Y si me permita, después le hago una pregunta más. Mire, nuestros adversarios quieren que nos vaya mal. No voy a dejar de mencionarlo porque los conozco, te conozco bacalao, aunque vengas disfrazado. Bueno, ya sé que traen esa estrategia, esa cantaleta, que no obedece a la realidad. Va muy bien la economía de México, vamos bien, el peso está muy bien, no se ha depreciado nuestra moneda en el tiempo que llevamos. A pesar de las diferencias entre Estados Unidos y China, por cuestiones comerciales que sí influyen en todo el mundo, la bolsa se ha mantenido ayer porque existe este problema mundial y aquí se destacó nada más la caída de la bolsa en México y no lo que sucedió en las otras bolsas del mundo. Sí, 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 hay sesgos, o sea, y nada más están viendo lo que les conviene y es natural, hay un cambio de régimen y ya se acabó la política neoliberal, queda abolida en México la política neoliberal o neoporfirista y eso no les gusta, además no lo asimilan, les cuesta trabajo. Fueron 36 años, siempre lo he dicho, porfiriato, fueron 34, el periodo neoliberal 36, nosotros vamos muy bien, no hay problemas mayores, les pagaban a los columnistas, los que ahora están y los que están, dale y dale y dale y dale con este asunto y que incluso inventan cosas como lo de la renuncia de Romo, cobraban por sus servicios en el gobierno. Y no doy a conocer los datos porque no lo considero sano, pero sabemos por qué esa actitud. Tenemos toda la información, se gastaba muchísimo dinero en el maiceo, en el chayote, entonces se terminó eso, entonces están molestos y ahora tienen financiamiento de otras partes y tienen seguramente la consigna de estar en contra nuestra. No, ese es un invento, la economía está muy bien, no tenemos problema de inflación, se están creando empleos. Imagínense cuándo habían hecho los gobiernos anteriores, cuándo habían llevado a la práctica un programa que en cinco meses le diera empleo a 500 mil jóvenes, cuándo a razón de 100 mil jóvenes por mes, cuándo un gobierno había iniciado un programa para dar 400 mil empleos a campesinos para que siembren, para que siembren, árboles frutales o maderables. Cuando un gobierno había invertido 110 mil millones de pesos para garantizar la pensión a todos los adultos mayores del país, cuando un gobierno había decidido entregar 10 millones de becas a estudiantes, cuando un gobierno había aplicado una política de austeridad como la de ahora, cuándo se habían reducido los sueldos de los altos funcionarios públicos, cuándo se había visto de que el presidente no fuese cuidado por ocho mil elementos del Estado Mayor Presidencial, cuándo se había visto que el presidente se transportara en aviones de línea o por carretera, eso no les gusta. Ahora, ¿cuándo se había visto que se redujera el sueldo de publicidad? A la mitad. Entonces, ¿todo esto? Bueno, ¿no les gusta que ahora sea delito grave la corrupción? A ver, ¿cómo me explican ustedes, no ustedes, los analistas, los expertos, politólogos, sociólogos, economistas, filósofos, literatos, etcétera, etcétera? ¿Cómo me explican que desde 1994 hasta la fecha no se consideraba delito grave la corrupción? ¿Por qué quitaron del código penal de que era delito grave la corrupción? ¿Fue por casualidad? ¿Ajustaron el marco legal para saquear, para robar? Entonces, ahora se lanzan haciendo cuestionamientos. Van a tener toda la libertad de manifestación, siempre vamos a ser respetuosos de la libertad de expresión. Ah, pero no voy a dejar de ejercer mi derecho de réplica. Presidente, pero entonces ¿no se está perdiendo la inversión extranjera? No, al contrario, miren, hace poco viene el gerente, director principal de Nestlé a ofrecer una inversión que se va a llevar cargo en Veracruz, 500 millones de dólares. Hace una semana se inaugura una planta para procesar y distribuir leche de Coca-Cola, viene el gerente mundial de Coca-Cola, lo recibo y me ofrece que van a invertir, que tienen confianza en México. Ellos van a dar a conocer la cantidad de inversión. Antier, el gerente mundial de Pepsi, eso sí dieron a conocer, cuatro mil millones de dólares de inversión. Me manda una carta el coordinador del fondo de inversiones más grande del mundo, manejan siete mil trillones de dólares para decirme que quieren invertir en México y que quieren hacer un congreso en México en este año. Yo se refiero al fondo BlackRock, lo vi hace un mes, platicamos en Mérida. Entonces, ¿de dónde sale que se cae la inversión extranjera? Pero además es de sentido común. ¿Cómo es que en cinco meses se cayó de cuánto? Ocho lugares. Ocho lugares en cinco meses. Hubo fuga de capital. Entonces, ¿se cayó también la confianza del consumidor mexicano? Pues ha crecido la confianza del consumidor mexicano como nunca, como nunca en el país. Además, ¿quién mide eso? Bueno, no, 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 no. Aquí llevamos 50 mil millones de inversión, que es la inversión más alta. Sí, pero es parte de esta estrategia, tienen todos sus derechos de manifestarse. Pero, pues no, no tienen razón. ¿De la cuestión de que le llaman al presidente? No, 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 no. ¿Cachetadita lo del primer trigo? No, es que eso tuvo que ver con una columna mentirosa. ¿Pero cómo dice que fue una cachetadita lo que pasó en la columna? Esa es su manera de contestar, pues ya ven que cada quien tiene su manera de expresar. Vamos, Hidalgo. Presidente. No, no coincido con lo que él dice. O sea, yo sostengo que está muy bien la economía. Presidente, muy buenos días. O sea, que le hemos dado pero una cachetada a los corruptos, eso sí, pero con guante blanco. Presidente, muy buenos días. Edmundo Pineda, de Noticieros Radiofónicos, en Portada y Réplica, aquí en Hidalgo. Preguntarle dos cosas. Veía la gráfica hace unos momentos en materia de incidencia de la inseguridad. Hidalgo está rodeado del Estado de México, de la Ciudad de México, de Michoacán, entidades que presentan altos índices y que en el pasado, pues cuando se desarrollaban operativos contra la inseguridad, bueno, pues resultaba que de Michoacán terminaban en Tula de Allende o en Tepeji del Río, que la región de Tizayuca se convertía incluso en tiradero, lamentablemente, de cadáveres, producto de la delincuencia organizada, que del lado norte del Estado de Hidalgo, colindante con Tamaulipas, pues también el efecto denominado cucaracha. La pregunta es si hay eco de los gobernadores de estas entidades por avanzar en materia de seguridad, para precisamente blindar las fronteras de Hidalgo, por un lado. Y por el otro, en diciembre, que usted estuvo por primera vez en Hidalgo ya como presidente constitucional en la reapertura de la Escuela Normal Rural Luis Villarreal El Meche, se refirió a la aspiración en la reforma educativa de llevar la gratuidad incluso al nivel de educación medio superior y superior. Sin embargo, algunas instituciones superiores han sido utilizadas como botín político y económico para negocios. Volvemos al tema de la Universidad de Hidalgo. Aquí les cobran a los aspirantes por el curso, tanto si pretenden ingresar, les cobran por el transporte, les cobran por el examen médico a quienes pretenden ser universitarios, les cobran por la colegiatura. En fin, hay una serie de conceptos que van contra esa aspiración de la gratuidad. ¿Siente usted que, a pesar de estos botines escudados en la autonomía, es posible llegar a arribar a ese escenario con la reforma educativa que usted planteó precisamente en Tepatepec, aquí en el Meche, presidente? Gracias. Bueno, sí. Acerca de lo primero, fue un planteamiento que nos hizo el gobernador en la reunión y aquí ya se dio respuesta. Porque debe decirse, así como persiste, no igual como estaba el problema del robo de combustible en Hidalgo, este estado tiene bajas tasas, baja incidencia delictiva en comparación con los estados cercanos, no mentimos en eso, conocemos bien lo que pasa alrededor. Por eso, lo del planteamiento del gobernador de que no vaya a haber, en efecto, que se vengan delincuentes de otras partes cuando se actúe también como se está haciendo en esos lugares, en otros estados. Entonces, por eso el compromiso de que haya una mayor presencia de la Guardia Nacional en Hidalgo. ¿Hay eco en otros gobernadores? Sí, se está trabajando en eso, o sea, es una estrategia nacional, pero lo que él plantea tiene la razón, en el caso de homicidios es de los estados con menos homicidios en el país y está en el centro y rodeado por estados en donde tienen una tasa, un índice alto de homicidios. Entonces, ese es un punto de vista. Y bueno, recordemos que antes era ver a Puebla el que tenía más delitos de robo de combustible, se llevaron a cabo desde el gobierno anterior algunas actividades ahí, porque era insoportable, hice un traslado hacia Hidalgo. Eso es lo que ahora se está evitando, eso es lo que queremos resolver. No sé si contesté tu pregunta. Sí, claro. Y respecto a los cacicazgos, botines políticos de las universidades. Para entender el problema bien, primero es que todos aceptemos que se trata de un problema político de tiempo atrás, no es un asunto nuevo, ya lleva tu tiempo, ya llovió. Lo segundo es que en materia educativa la tendencia era a la privatización y comenzó esto desde Salinas. Desde Salinas, siendo secretario de Educación Cedillo, modificaron el artículo tercero de la Constitución y acotaron que el Estado iba a garantizar la educación gratuita, obligatoria, sólo en el nivel básico, no estaba así. Se establecía que la educación era gratuita, obligatoria en general y se acotó y se puso al mercado la educación media superior y la educación superior, ese es el antecedente, la historia y se continuó con esa política. Entonces, ahora una de las cosas importantes de esta reforma nueva, que ojalá y se apruebe, es de que se establece en el artículo tercero que la educación tiene que ser gratuita, obligatoria, hasta el nivel superior. Esto nunca se vea escrito de esta manera, claro. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar la educación pública gratuita, de calidad en todos los niveles escolares, de acuerdo a esa reforma al aprobarse. Eso va a llevar a que se haga un esfuerzo para que se suspendan las cuotas en las universidades públicas, porque en efecto en la mayoría de las universidades públicas se cobran cuotas, incluso en el nivel medio superior. Entonces, se argumenta de que no es suficiente el presupuesto, pero no se está garantizando el presupuesto, que la educación sea gratuita. Entonces, ahora tenemos que trabajar en ese sentido y respetando la autonomía de las universidades, tienen que hacerse un mejor manejo de los presupuestos, terminar con gastos superfluos y destinar más a lo sustantivo, hay diferencias en lo que se le paga a un maestro de tiempo completo, que tampoco es mucho, si se compara con lo que recibe un maestro de asignatura por hora. Salgan muy pocos y no dejan de haber lujos en los directivos y corrupción, porque lo de la estafa maestra no sucedió en otra parte, no fue en Marte o en Venus, fue aquí hace poco. Entonces, todo eso se tiene que resolver, no permitir la corrupción y actuar con austeridad y nosotros apoyar a las universidades públicas y crear nuevas universidades públicas. Entonces, lo estamos haciendo 100, se van a abrir este año 100 nuevas universidades, entre ellas normales. Pero, de todas maneras, tenemos que ir hacia el objetivo de que la educación sea gratuita, que no sea un privilegio. Sí, que no se permita que haya cacicazgos en general. Y ahora es muy importante, la libertad no se implora, la libertad se conquista. Hablaba yo a ver cuándo se había destinado tanto recurso para adultos mayores, también cuándo se había visto que se aprobara una reforma constitucional para que los trabajadores puedan elegir libremente con voto secreto a sus dirigentes. Pero esto va a depender de los ciudadanos. Es como la libertad de expresión, pues se tiene la libertad de expresión, pero una cosa es ejercerla y otra cosa es hacer negocio con la libertad de expresión. O sea, depende de los ciudadanos. Yo estoy muy contento porque hay deseos de la gente de ejercer sus derechos a plenitud. Ya no quieren los mexicanos seguir siendo ciudadanos imaginarios, ya están demostrando que son ciudadanos de verdad. Entonces, vamos hacia allá y también al mismo tiempo vamos a la reconciliación, vamos a hacer un esfuerzo de reconciliación, o sea, no a la confrontación, o sea, no sigamos atizando las diferencias y nada más con nuevas reglas vamos todos a respetarnos y a trabajar unidos por la transformación de Hidalgo y por la transformación del país. Vamos con Nacional. Muchas gracias, presidente. Antonio López de La Razón. Me gustaría que me platique qué es lo que está pasando con este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Ayer usted nos platicaba sobre los avances de 50, 70 por ciento, más o menos en la entrega de los programas sociales. Jóvenes Construyendo el Futuro está destinado a 2.3 millones de jóvenes, nos comenta hoy que está en 500 mil, es menos del 25 por ciento. En La Razón platicamos con algunos jóvenes que no han podido ingresar al programa, dicen que la justificación es que hay fallas en el sistema. También entrevistamos a algunos empresarios y a presidentes de organizaciones de la sociedad civil, que tampoco han podido registrarse y acusan de algunas trabas. Me gustaría que me platique qué es lo que está pasando realmente, qué es lo que está deteniendo la afiliación al programa, si en verdad está fallando el sistema, eso por una parte. Y en el mismo tema tengo información de que la Secretaría del Trabajo está poniendo más filtros a las organizaciones de la sociedad civil que buscan ser tutores. Me comentan que esto porque hay muchas organizaciones que están pidiendo a demasiados jóvenes, cientos de jóvenes. ¿Ustedes han detectado posibles pretensiones de actos de corrupción toda vez que a las organizaciones ya se les quitaron los recursos? Esa es mi primera pregunta. La segunda, me gustaría que nos dé su opinión respecto al tema de los aranceles que se le está imponiendo al jitomate mexicano. El gobierno mexicano buscará la forma de eliminar esta imposición arancelaria, toda vez que deja afuera prácticamente a los productores pequeños y medianos. Muchas gracias. Sí, mire, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro va muy bien, yo espero que mañana les expongan cómo va el programa. Es un proceso, lleva tiempo porque no es entregarle el apoyo directo al joven sin que esté incorporado a una empresa, a un comercio, a una actividad productiva. Nosotros llamamos tutores a los encargados de tener a los jóvenes, de enseñarles a los jóvenes, no sólo el oficio, la profesión y orientarlos por el buen camino. Entonces, sí están los jóvenes, pero hace falta el tutor, entonces se van poniendo de acuerdo. Ya cuando se tienen los tutores, entonces se dispersan los fondos. ¿Para España se puede hacer? No, 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 sí es que eso no es un asunto de sistema, es un asunto de trabajo de campo, de que se va a las comunidades, se va a los pueblos, a las colonias, están los jóvenes. Y hay que ver qué maestro mecánico, qué maestro electricista, qué comerciante, qué empresa, qué despacho de contadores, de abogados quieren tutelarlos para que el joven vaya y se forme y se capacite en ese centro de trabajo. Entonces, lleva su tiempo. Si se tratara de dispersar los recursos no habría tanto problema, porque ya tenemos los censos de los jóvenes, pero sí tienen que irse uniendo con los tutores. Acerca del avance, nosotros tenemos en efecto un programa para dos millones 600 mil jóvenes, pero este año van a ser un millón y ya llevamos cerca de 500 mil. Entonces, tienes razón de que dices que es el 25 por ciento con relación a la meta de los dos millones 300 mil, para ser exactos. Entonces, este año son 44 mil millones de pesos, de 108 en total. ¿Sobre estas organizaciones que están pidiendo…? Que también, porque hay un porcentaje para sector privado, un porcentaje para organizaciones sociales y un porcentaje para el sector público, pero la mayor parte es sector privado, o sea, es la estrategia y yo creo que mañana o pasado les van a informar de cómo va realmente el programa. Pero yo lo veo muy bien, me reúno con empresarios y casi todos están participando y están convocando a los jóvenes. ¿Pero no has detectado este problema? No, no, porque además no se permite. Es que esto… miren, ¿por qué hay corrupción? ¿Por qué hay impunidad? Porque la autoridad lo permite. Si la autoridad no lo permite, no hay corrupción. Si la autoridad tolera la corrupción, pues entonces se hacen de la vista gorda, entonces se pueden llevar a cabo cualquier tipo de irregularidad. Pero si no es así, puede ser que alguien abuse, ya sea de beneficiarios o del mismo gobierno, no es así, pero de inmediato. Ahora la gente está más avispada que nunca. Bueno, aquí, imagínense, tenemos todos los días este diálogo, todo lo que ustedes recogen sale aquí sin censura, no nada más me limito, porque siempre tiene que haber una frontera, autolimitarse. Pero lo que les digo aquí, de que había columnistas que cobraban por sus servicios en el gobierno, es cierto. ¿Y lo puedo probar? No puedo darlo a conocer, ya no me corresponde. ¿Puedo probar? Sí, tengo los papeles, no puedo. Solamente que una autoridad competente, o sea, si un ciudadano solicita, ¿cómo se llama este organismo? Transparencia. Transparencia, que yo entregue, toda esa información la entrego, es la ley. Pues, pero yo no lo voy a hacer porque me van a salir a decir que estoy tomando represalias. Además, es de mal gusto, pero cuando digo que cobraban es porque tengo las pruebas. O sea, si no, ¿cómo? Son diferentes analizas que se llama lo que usted hace. Sí. ¿Con igual? No, eso… no me quieran sopear ustedes, eso es un asunto. Ah, lo del tomate se está viendo, es una situación que tiene que ver también para ubicarnos, porque todo está vinculado a la política. Hay elecciones en Estados Unidos, hay productores de tomate en una parte, en una región de Estados Unidos, ahí se los dejo de tarea porque no me quiero meter en esos asuntos. Hay legisladores de Estados Unidos de esas regiones que tienen sus intereses, entonces presionan, se toman estas medidas de tipo político electoral por las circunstancias, son totalmente injustas, y estamos nosotros defendiendo a los productores, convenciendo de que debemos de llevar una muy buena relación entre los dos países y que si preocupa realmente el fenómeno migratorio, pues esas medidas van en contra de salidas para atemperar el fenómeno migratorio. Eso es alentar, eso es lo opuesto a una política inteligente, para atemperar el fenómeno migratorio, o sea, cerrar fronteras para los productores, pues es una contradicción. Sí se está buscando resolver el fenómeno migratorio, pero hasta ahí la dejo, pero ya estamos buscando. Bueno, ahora sí, Hidalgo. Veránica Jiménez de Noticias Énfasis. Pues regresando un poco con el tema de los programas de bienestar. Los adultos mayores están batallando mucho por el tema de los censos y sobre todo porque se están retrasando las entregas de los recursos y en algunos casos se están fallando las tarjetas. Quisiera preguntarle en qué momento del año, cuándo preven que todo esté fluyendo ya como debe de ser, y las familias que serán beneficiadas por lo menos en esta primera etapa ya tengan sus recursos en tiempo y forma. Pues ese programa va muy bien. Yo ayer les dije que llevábamos un avance del 80 por ciento, ayer mismo lo revisé y ya llevamos en realidad el 90 por ciento de avance. Entonces, pregunten ustedes, hagan una encuesta con los adultos mayores y pregúntenles, ya recibiste tu apoyo, hagan la encuesta, o sea, les invito a eso. Y nos falta como el 10 por ciento y ya estamos trabajando, porque es un sistema de dispersión de recursos. Por ejemplo, no se les daba a los que tenían pensión del ISTI y del seguro o pensión en el Ejército o en la Marina o en la Comisión Federal de Electricidad o en Pemex. Entonces, ahora es universal. Entonces, estamos con los censos que ellos tienen, estas instituciones, estamos y con la misma forma de pago se les está anexando ahí los dos mil 550 pesos. Pero hasta esos padrones se cotejan con los censos que hemos hecho casa por casa para que no haya duplicidad. Y hay veces, en efecto, que no se puede identificar a la persona porque faltan datos. Entonces, nos va a llevar algún tiempo más, pero lo vamos a resolver. ¿Cuándo? Yo pienso que se va a tener ya prácticamente resuelto, en unos tres meses, ya vamos a estar muy cerca del 100 por ciento para los adultos mayores. Pero hagan el ejercicio aquí en Hidalgo, todos nos están escuchando y hagan el ejercicio nacional, porque yo cada vez que voy a un acto y veo adultos mayores les pregunto, ¿ya te llegó el apoyo? Y la mayoría me está contestando que sí, pero que todos ayudemos a empujar al elefante que tiene reuma, dicen en algún lugar, y no quiere caminar, entonces hay que estarlo empujando entre todos para que avancemos. En el caso de la Ciudad de México se pierdan de que no están llegando a los comunes, es decir, que tienen la tarjeta que están sentados y ya no llegan, están retrasando. Lo vamos a ver, eso, lo vamos a ver, vamos a revisarlo. Bueno, uno nacional y terminamos. Gracias, presidente. Buenos días. Gracias. Le quiero preguntar sobre el tema del fiscal de Veracruz, porque usted cuando estuvo allá dijo que no era recomendable que hubiera dejado el gobernador anterior nombrado al fiscal. Y ahora hay una denuncia de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz en contra del fiscal, porque lo acusan de omisión, de no soltar las órdenes de aprehensión. ¿Qué opina de esto?, ¿cómo se puede resolver en medio de este clima de violencia que hay en la entidad? Y si me permite, después otra pregunta. Pues que la Fiscalía General resuelva quien corresponda y que se investigue y que no haya impunidad. Eso es lo que yo propongo, que se resuelva el problema. Es que ya el presidente no es el que representa el poder omnímodo, no es el Ejecutivo el poder de los poderes. Entonces, ya tenemos que tomar en consideración que existe una fiscalía que es autónoma, el procurador ya no depende del presidente. Desde que tomó posición Alejandro Gertz no lo he visto personalmente. Bueno, una vez en un acto, hace como 20 días en un acto formal, ahí lo saludé, ah, en el aeropuerto de Santa Lucía, que lo invitaron, ahí lo saludé. Pero no he tenido ninguna entrevista con él, no he hablado con él por teléfono nunca en todo este tiempo, porque él es autónomo. Entonces, no era así antes. O sea, el procurador dependía del presidente y recibía indicaciones del presidente, ya no. Entonces, si esto corresponde a la fiscalía, ellos tienen que resolverlo. Tendría que ser pronto en beneficio de los baracruzones. Claro, eso sí, eso sí, buscar que todo sea pronto, expedito y justo. Presidente, y si me permite, quiero hacer una pregunta que causó polémica en las benditas redes sociales, como usted las llama. Hace algunas semanas y no había tenido oportunidad, hicieron algún video donde aparece usted no cantando el himno nacional y dicen que sólo lo canta en muy pocas ocasiones. Entonces, preguntarle si hay algún motivo por qué no canta el himno nacional. Bueno, pues ya lo voy a cantar, o sea, si ese es el problema. No, si había alguna razón en especial. ¿Mande? Si había alguna razón en especial. No, es que siempre lo canto, cada vez que puedo lo canto. A lo mejor en alguna ocasión no lo canté o no lo estoy cantando, hay veces, de acuerdo al protocolo, al ceremonial, de que cuando se trata, porque de rendir no honores, un reconocimiento al presidente, entonces el presidente está ahí para eso, porque es una institución, tiene la representación de ser el jefe del Estado. Entonces, en otros casos, a lo mejor sí se debe de cantar el himno, lo canto, yo soy muy respetuoso de la bandera, del himno. Les puedo hasta contar la historia del himno, que es nuestro himno, a pesar que surge en la época de Antonio López de Santana. Pero es nuestro himno y se respeta, entonces, y respeto a las instituciones, y respeto a la bandera, y conozco la historia. Entonces, si sale esa polémica en la red, pues ya ahora a cantar el himno, todos, y yo más, yo más. Y ahí terminamos. Local. Local. Muchísimas gracias, señor presidente, y bienvenido al Estado de Hidalgo. Gustavo León de Ultranoticias Hidalgo. Bueno, mencionarle que el Estado de Hidalgo no está contemplado en una primera etapa para el arranque de la Guardia Nacional, ya que nuestra región, que se cataloga como la de mayor incidencia delictiva, que es Tula, no figura entre las primeras, se encuentra en el lugar 145, tengo entendido. En días anteriores Ricardo Baptista aseguró que se solicitará la inclusión del Estado, ya que es muy diferente las estadísticas a lo que señalan los diferentes alcaldes de los municipios. Casos muy concretos, Tula y también Cuauhtepec, donde se ha visto no solamente el robo de hidrocarburos, sino otros delitos que se derivan de lo mismo. El Observatorio Nacional Ciudadano, como lo mencionaba igual el gobernador Omar Fayad, pues coloca al Estado de Hidalgo en el lugar número 24, esto en homicidios dolosos, esto bueno, no entramos ni siquiera en los primeros 10 lugares. Pero en cuanto a secuestro, estamos en el lugar número 8, violación, estamos en el número 5 y robo con violencia en el lugar noveno. Mi pregunta, señor presidente, tiene que ver con si su postura es absoluta en base a que el Estado de Hidalgo no entraría en una primera etapa de la Guardia Nacional. Entra de inmediato, ya quedamos con el gobernador, fue su solicitud y va a ser atendido. Lo que pasa que tenemos que actuar con mucha responsabilidad, ya está cubierto todo el Estado con la simiente de las coordinaciones de la Guardia Nacional, han venido trabajando muy bien desde hace tiempo, pero no hay los elementos suficientes, porque estamos en un proceso de reclutamiento y de formación de elementos. ¿Entonces el Estado de Hidalgo entraría en prioridad para la primera etapa de la Guardia Nacional? Sí, sí, es mi compromiso, es nuestro compromiso. ¿Para Minatitlán no se puede hacer? Sí, es que estamos hablando de 50 que ya están, por ejemplo, Minatitlán ya se estableció. En el caso de Oaxaca, Tuxtepec, ya estamos ahí trabajando con todos los elementos. Entonces, tenemos 50 así, pero, les decía, son 266. Entonces, iniciando la segunda etapa, ya les dije, a más tardar tres meses ya se tiene Hidalgo completo. Entonces, Hidalgo entraría en la segunda etapa, en la primera no entraría. Pero ya, es que ya los de la primera ya están operando, ya son los nuevos, ya Hidalgo entra en las nuevas coordinaciones. Muchas gracias.